La señora Sarasúa nos trae hoy, para debatir en comisión, una proposición no de ley basándose fundamentalmente en el punto 7 de la ley 14 barra 2012, que es muy importante, pero que a nuestro juicio se quedaba escasa, dado que es fundamental la exigencia del cumplimiento íntegro de la ley de no discriminación por motivos de identidad de género, con medidas de carácter inmediato, a fin de terminar la vulneración de derechos que padecen las personas transexuales por el simple hecho de defender su identidad y libertad sexual. Gauzak, horrela, usted dugu ez dela naikoa transexualen behin-bein eko dokumentazioaz eta nan, zenbaki definitivoaren lorpenaz hitzegitea. Aurrera pausa handia izan bada ere. Horregatik, amalau barra 2000 eta amabile gearen harira, jarduera eremu guztiak berea la jasotxea beharrezkoa dela usted dugu ere. Horrela, identifikazioa giri abermatu esesik, kalitatezko osasun eta azkuntza publikoa ere izango dute. Lanbiderako zarbide bermeguztiak era izan beharko dituzte. Generon hortasuna lana topatzeko edo kaleratua izateko gaichespenerako haitxakia bihurtu ez dadin. Euskal Administrazio Publikoen erritarren sensibilitzazioen lana, ahalik eta lasterren martxan jartxeko beharra ikusten dugu. Modu honetan, transeksualek estalgabetzeko harremanak izateko eta haien buruak positibotzak jotzeko aukera izan dezaten. Beti ere haien autoestimua eta diuntasuna sustatzeko asmoz. Horretarako guztiz beharrezkoa da ekintza hauek baliabide ekonomiko eta soziales bultzatzea, hauen garapena eta betetxe zuzena bermatzeko elburuarekin. Resulta indispensable informar a la sociedad sobre la transexualidad y el transgénero y difundir los principios de Yoya Carta referidos a la aplicación a la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género como hoja de ruta para la consecución de un modo efectivo y real de la igualdad entre todas las personas. Es indispensable también establecer con carácter urgente los mecanismos necesarios para que la ciudadanía en general elimine todos los prejuicios hacia las personas transexuales para que la lucha por el reconocimiento de sus derechos no quede en una amena declaración de intenciones sino que sea la puerta de entrada a una sociedad más justa e igualitaria. En la anterior legislatura se sacó adelante esta ley y esperemos que esta sea la legislatura de su íntegro cumplimiento. Para el correcto desarrollo de esta ley es imprescindible que la interlocución con las organizaciones y colectivos de personas transgénero y transexuales sea directa ya que son estas quienes tienen la potestad de aportar todo aquello que consideren oportuno a fin de obtener los mejores resultados en su desarrollo. Son las personas transexuales quienes sufren en primera persona las consecuencias de este sistema patriarcal y por tanto injusto y discriminatorio en el que vivimos y son ellas quienes tienen que estar presentes en las decisiones que les competen. Las personas transgénero y transexuales merecen todo nuestro respeto y apoyo. La dura experiencia de que no se siente identificada o identificado con el sexo biológico de nacimiento ha de ser comprendida por nuestra sociedad. La información y el conocimiento son herramientas indispensables para superar prejuicios y poner fin a la discriminación que padecen estas personas. Queda un largo camino por recorrer para que las personas transgénero y transexuales ejerzan de manera efectiva sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el derecho a la salud. El estigma que sufren estas personas, que a menudo les lleva a sufrir rechazo y segregación, ha de ser superado para alcanzar su plena integración social. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable. Estas personas se encuentran en una posición de desventaja social en comparación con el resto de la sociedad. De manera más intensa en ciertas etapas de la vida que resultan fundamentales para la persona, la adolescencia y la juventud madurez, que suele ser la etapa de visibilización e inicio de cambios. En esta etapa, mientras el resto de personas sientan las bases de su proyecto de vida, estudios, empleo, familia, las personas transgénero y transexuales deben añadir a las dificultades propias de buscar un empleo o terminar la carrera el desgaste y las dificultades del proceso de ajuste identitario. Eskuntzak horriñarrizko papera betetzen du gizarteari elarazi nahi diskion baloren gan. Leinik eta bein, ezinbestekoa da ikastetxetako kolektiboa en artean, sensibilizazio eta normalizazio lanak bultzatzea. Aldi berean laguntza eta babes neurrik egokiak sortu behar dira basterketa diskriminazioa edo bestelako bortizkeria, bai erasoak jasarpena, zirikatzea eta abarrekoak pairatzen dituzten ikasle transgeneroi eta transexualei zuzenduta. Bestaldetik, beharrezkoak diren bitartekoak hartu behar dira. Confidentxialtasuna, gordes noski transexuala zein transgeneroak diren ikasleak izen egokiarekin, deituak izan daitezen irakasleen, ikaskideen eta ikastetxeko langileen eskutik. Ikastetxeko ohar taula publikoan zein dokumentazio administratiboan ere izen egokia erabigi beharkoda. Tambien es muy necesario impartir formación especifica en materia de transgénero y transexualidad en todos los niveles de enseñanza obligatoria, así como la oferta de enseñanza en el ámbito universitario y en el de la educación superior. Euskal, administrazioen lanada neurriak aplikatzea administrazio horietako langileek. Formakuntza egokia izan desaten transgénero eta transexualitatearen inguruan auen ganako trataera susena eta deitxu abermatzeko. Transgénero eta transexualitatearekin arremanetan dauden profesional prestakuntza errastu behar da. Medikuntzan, irakaskuntza sozialean, psicologian, zuzenbidean, sexologian eta gizartelanetan ari diren formakuntza. Hain zuzen, beste disiplina askorekin batera. Eta formakuntza horretan, gaur egun eskura ditugun baliabiden esaguta erabigi behar dugu pertsona hauek laguntzeko. Hain zuen, eskuntza abastebat elsearri dugu automak lortz gaya galzen lazpe da. E etcunza akustzu year medieval. para que se realicen inigualdad de condiciones con respecto a las demás prestaciones financiadas por el Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma Vasca, en tanto no se hayan materializado las actuaciones previstas por el Departamento de Sanidad y Consumo para dar respuesta integral a las necesidades terapéuticas de estas personas, evitando, entre otros, los riesgos que comporta la autoherumonación o la implantación de las prótesis y las debidas garantías sanitarias, así como el coste económico elevado que esto les conlleva. Además, hay que velar para que el adecuado funcionamiento de los recursos sociales y sanitarios existentes asegure que estos recursos de atención ofrezcan medidas de apoyo al entorno familiar de las personas transgénero y transexuales. Be a rescoa daere, sabalik dauden xosten médicos sein psicológico eta froga diagnóstico en bateratzea eta onespena a albidechea. Modu honetan, pertsona horrek bere osasunetxean serotikaztean ekidin a al izango du. Eta aldiberean práctica clínicoaren eguneratzea sustatuko dugu transexualitate eta transgénero tratamenduetan e mandiren aurrera pauso científico eta tecnológicoetan oñarritus. La transfobia, homofobia, lesbofobia, castofobia y heterofobia son formas de sexismo que se expresan en una sexualidad utilizada para dominar, jerarquizar, excluir y, sobre todo, para reducir a las personas objetos de la opresión. Las personas somos educadas en el patriarcado, es decir, educadas para el horror, el rechazo, la indiferencia, la reprobación, la patologización hacia las prácticas, pensamientos y afectos de quien no cumple con los patrones sexuales establecidos como correctos por el patriarcado. Es nuestro deber luchar para eliminar las situaciones de desigualdad existentes y, en definitiva, para acabar con este sistema que reprime y discrimina. Como ha comentado la señora Sarasua, hemos firmado una enmienda transaccional con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, algo que nos alegra, ya que supone un paso adelante en la búsqueda de esa igualdad real y efectiva que tanto deseamos. Besteriques Esquerri.